En solo cuatro horas, diputados de Morena abarcaron todo un rango de estrategias de venta para quedarse con algunos de los cachitos de la rifa del avión presidencial, que yo no sé por qué se le llama así, si lo único que no se va a rifar es el avión, pero en fin, del avión presidencial que se vendieron en un módulo de la Lotería Nacional instalado allí en San Lázaro. Mario Delgado, presidente de la Jucopo y títere del presidente, dijo que compró cinco boletos, llamó a los legisladores a contribuir a una buena causa, pues el aparato, el avión presidencial, no lo tienen ni sultanes. Agradeció la respuesta de los ciudadanos para la venta de estos cachitos. No saben ni lo que es un sultano. O sea, en su vida nada más ha visto por ahí la portada del Baldor y nada más la vio por fuera, porque estos cuates, qué bárbaro. Fíjense, todavía, la rifa es hoy, ¿no? Todavía falta la venta del 30% de los boletos. La mitad de los boletos se la venden a los empresarios. El 20% se la venden a WIWI a los trabajadores del Estado mexicano. Le dicen, tú ganas tanto, tú puedes comprar tantos boletitos y todo para la causa. El Inazavi mete 15 millones de pesos a la compra de boletos de la lotería. Esta cortina de humo de la rifa estúpida del avión presidencial se había dicho que el avión presidencial ya tenía... Es que es demencial la información. Primero, que ya tenía un cliente y que ya se iba a vender. Segundo, que se va a rifar. Tercero, que no se puede rifar porque la Lotería Nacional no rifa en especie. Y cuarto, no se puede rifar porque el avión está en leasing, está en arrendamiento. Puras mentiras, puro manejo informativo que nos hace caer en el juego de este señor. En fin, ya mejor ni le sigo.